Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy señores vamos a estar hablando de cuáles ácidos podemos mezclar y cuáles no. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar con este vídeo señores, yo quiero aclarar una cosa. Las cosas que cuento aquí son cosas que he ido aprendiendo, son pasos que doy, pero digamos que todo es basado en mi experiencia. Pero en ningún momento estoy diciendo vayan, aplíquense, pónganse, no, nada de eso. Simplemente cuento mi experiencia. Así que aclarado ese puntito, vamos a empezar. Bueno señores, este vídeo realmente lo hago un poco, no voy a decir preocupada, pero sí un poco como abrumada porque hace como 11 meses, si hace 11 meses yo hice un vídeo, bueno, tengo una lista de vídeos hablando del ácido hialurónico, hablando del retinol, hablando del ácido glicólico, etc. Esa lista la tengo en mi cajita de información por si desean ir a verla. Y a partir o a raíz de esos vídeos he recibido infinidad de comentarios y de preguntas donde me formulan las preguntas como puedo mezclar la vitamina C con la niacidamida o puedo mezclar el retinol con el ácido glicólico o tengo X edad, puedo empezar a ponerme esto y si me pongo esto y esto. Y yo dije, bueno, yo creo que ya es momento de hacer un vídeo explicándoles qué productos, verdad, o qué ácidos se pueden y cuáles no. Porque la verdad es que mezclar tantas cosas a la vez no es muy bueno para nuestra piel. Vamos a empezar con la vitamina C. La vitamina C y los ácidos no se pueden mezclar. La vitamina C, digamos que está formulada con un pH en específico, por ejemplo, un pH 3. Y los ácidos, por ejemplo, el retinol, el hialurónico, el salicílico, etc. Estos ácidos lo que hacen al tener en contacto con nuestra piel, lo que hacen es alterar, alterar el pH de la misma. Y si estos los combinamos con vitamina C, pues digamos que los ácidos van a anular el efecto de la vitamina C sobre nuestra piel. Entonces, por eso es que no es bueno mezclarlos porque no vas a obtener el efecto de la vitamina C. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, lo correcto es que uses la vitamina C, por ejemplo, por la mañana y los ácidos por la noche. Ya que los ácidos, digamos que trabajan más en profundidad y es mejor que estos no los apliquemos de noche. La vitamina C en la mañana y recuerden que en medio de todo esto, desde que usted se despierte, tiene que ponerse su protector solar. Porque estos productos pueden dejar la piel bastante fotosensible y te pueden salir manchas y te puede causar irritación, etc. Entonces, ya sabemos que la vitamina C no podemos mezclarla con ningún ácido porque vamos a perder el efecto de la vitamina C en nuestra piel. Separados van mejor. El segundo punto es usar el ácido hialurónico y aceites faciales. Esto buscando en internet parece ser que es un error bastante común. ¿Por qué? Porque solemos aplicar lo que es el aceite, los aceites faciales y después aplicar sobre esto lo que es el ácido hialurónico. ¿Y qué pasa? No es que no los puedas usar. Los puedes usar juntos y los puedes usar separados. Pero al usarlos juntos tienes que poner o tienes que aplicar primero lo que es el ácido hialurónico y ya luego, yo siempre recomiendo que esperes unos 10-15 minutos, digamos que solo tu piel con el producto para que tu piel aproveche el máximo eso. Y ya después pones tu aceite sobre el ácido hialurónico. Aquí digamos que hay una ley que es bastante curiosa y que es muy buena en respetarla. Y es primero los productos ligeros y después los productos, ¿verdad? Conforme vaya aumentando su densidad. Ustedes no han visto que, por ejemplo, uno se limpia, se pone lo que es el agua micelar, después el tónico, después viene lo que es la esencia, después aplicamos lo que es el serum, el contorno y la crema. O sea, y vamos poniendo, digamos que la crema es como lo más denso, lo más espesito, ¿verdad? Lo más pesadito. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los productos que vamos poniendo tiene uno con una densidad mayor al que ya pusimos. Entonces, vamos de menos a más. Así que, digamos que esa ley es bastante buena y lógico respetarlo, pues para que nuestra piel, digamos que vaya recibiendo o reciba la mayor cantidad posible de nutrientes, mi amor, y de beneficios de todos esos potes que nos ponemos. De la siguiente combinación que les quiero hablar es de la vitamina C con la niacidamida, que esta me la han preguntado bastante. Y esta realmente es una combinación que puede causarte daños en tu piel, te la puede irritar. ¿Por qué? Porque la niacidamida a un pH muy alto se transforma en un ácido que se llama ácido nicotínico. Y este es vasodilatador, lo que puede causar un enrojecimiento en tu piel. Y la vitamina C, digamos que para que tenga, o para que sea más efectivo sobre nuestra piel, la formulan a un pH bastante ácido. Entonces, si la niacidamida no la podemos mezclar con un pH muy ácido porque se transformaría en otro ácido, pues entonces la niacidamida y la vitamina C no pueden mezclarse. ¿Por qué? Porque esto podría causar daños en nuestro piel e irritarla. Y ya para finalizar, y la verdad que quiero que me hagan caso y me escuchen en esto, no podemos estar mezclando retinol con hialurónico, no podemos estar mezclando salicílico con málico o con algún cítrico. No podemos estar mezclando, es decir, no podemos estar mezclando los ácidos que son llamados AHA entre sí, no. ¿Y esto por qué? Porque ellos de por sí son exfoliantes químicos. Entonces tú te imaginas aplicarte retinol con hialurónico o retinol con glicólico a la vez, eso es digamos que como una combinación explosiva sobre tu piel. Y eso te va a causar irritación, te puede causar quemaduras y te puede causar bastantes problemas y bastantes daños. Entonces a la hora de tú quererte aplicar un producto, en primer lugar yo te recomiendo que vayas al médico, ¿verdad? Porque yo estoy contando aquí lo que yo he ido aprendiendo a través de aquí en internet y en el mundo de la belleza, pero no hay mejor persona para indicar lo que necesita tu piel que es un médico. Y en segundo lugar, y me disculpo la expresión, pero si usted no conoce el producto amiga, no se ponga te inventando. Porque la piel, mi amor, esta es la única que tenemos. Usted va y se la quema, se la daña y entonces, ja, dígame qué vamos a hacer. Mejor que pague una consulta con su médico y que le indique exactamente qué necesita, qué tipo de piel tiene, cuáles son sus necesidades, etc. A no después tener que estar pagando muchísimo dinero para estar arreglándose el desastre que se haya podido hacer en el rostro porque se puso algo que no necesitaba o que no sabía. Así que bueno, ya ustedes saben, mejor no ponernos a inventar por allí, mi amor, porque esta es la única carita que tenemos y no tenemos más. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si quieres que les hable de algún tema en específico, déjenme eso en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, también déjenme en los comentarios, manitas arriba si les gustó, por supuesto. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se le sigue. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.